Biden se ha tirado un pedo en un evento público pero fue tan largo que van a ver cuál fue la reacción del público porque todo fue captado en vídeo y es que se estaba presentando en un evento en Georgia demócrata para impulsar su candidatura en estas elecciones 2024 lo cierto es que el impulso que tuvo fue otro y no precisamente el que estaba buscando por supuesto que el vídeo te lo voy a mostrar completo y presta mucha atención de la forma como las personas reaccionaron y lo que él hizo después mostrándose completamente confundido y sí sé que esta información puede ser graciosa pero al mismo tiempo es muy triste es lamentable ver como la persona que representa el presidente de uno de los países más importantes del mundo le suceden este tipo de cosas constantemente y más aún sabiendo que eres la cara quien está representando en este momento su partido para las próximas elecciones que están por venir me gustaría saber tus más sinceras opiniones al respecto por favor démoslo saber allá abajo en la caja de los comentarios vamos a ver el vídeo ojo que esta no es la primera vez que le pasa increíble biden se derrumba en el debate y los demócratas entran en crisis en un evento que parecía más un episodio de la rosa de guadalupe que un debate presidencial el presidente joe biden y el expresidente donald trump se enfrentaron anoche en atlanta georgia el resultado biden salió más mareado que un trompo mientras trump se anotó un triunfo digno de un telenovela desde el arranque trump con su estilo tan inconfundible como un mariachi en times square atacó a biden llamándolo quejón y culpándolo de todos los males del país desde la inflación hasta la crisis migratoria estamos viviendo ahora mismo en un nido de ratas exclamó trump hablando de la situación en la frontera los espectadores en casa no sabían si reír o llorar biden por su parte intentó defenderse mencionando que heredó una economía en caída libre y una pandemia mal gestionada pero su discurso final fue tan confuso que parecía que estaba tratando de pedir una torta cubana en un drive-thru tenemos que asegurarnos de que tenemos un sistema fiscal más justo dijo biden pero nadie ni sus propios compañeros de partido se sintieron convencidos en las redes sociales las críticas llovieron como si fuera día de partido del tri rachel bade de politico se preguntaba si biden había envejecido una década desde su último discurso bill akman un multimillonario que ha cambiado de opinión más veces que de calcetines dijo que el desempeño de biden era vergonzoso para el país el is jordan de msnbc fue directa si al presidente biden le importa preservar la democracia estadounidense debería retirarse de la elección frank lunds el gurú de los focus groups compartió un dato en redes sociales tras la primera pausa publicitaria pregunté a mi grupo de votantes indecisos cuántos de ellos están más convencidos de votar a joe biden cero levantaron la mano cero como dicen en el barrio ni las gracias le dieron trump siguió repartiendo golpes cuestionando la retirada de afganistán y la política exterior de biden ya no somos respetados como país no respetan nuestro liderazgo ya no respetan a eeuu proclamó trump con la seguridad de un vendedor de elotes en la feria la noche terminó con un trump victorioso y un biden tambaleándose dejando a los demócratas más nerviosos que un gallo en una pelea será que biden tiene otra carta bajo la manga o estamos viendo el final de su carrera política sólo el tiempo lo dirá pero mientras tanto agárrense porque la carrera hacia noviembre promete más giros que una telenovela mexicana no